Sí, muchas gracias Denise, como mencionaste, este vacunatorio a las 14 horas estuvo cerrando sus puertas y vienen personas, mira, vamos a mostrar un grupo de personas que estuvo llegando hasta aquí para encontrarse con la sorpresa de que ya no hay vacunas. Por ejemplo, hay relatos, tuvimos relatos de algunos que realizaron incluso una odisea, fueron hasta San Lorenzo, de San Lorenzo fueron hasta Limpio y aún así no llegaron a adquirir alguna de las dosis porque están cerrando los vacunatorios. Por ejemplo, aquí, como mencioné, a las 14 horas ya se van a ver si podemos conversar con alguna de las presentes. Bueno, está hablando por teléfono aquí una de las señoritas. Aquí vemos a un motociclista, estuvo, por ejemplo, hasta hace instantes una fila de vehículos que ya fueron retirándose. ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Llegaste hasta el vacunatorio? Acá llegué justamente ahora y ya creo que ya no tiene más, ¿verdad? Porque está cerrado ya. ¿Hace cuánto llegaste? Hace 10 minutos era, pero me habían dicho hace dos horas atrás que iba a tener hasta las 5 de la tarde. Por eso yo vine. ¿La sorpresa fue otra? La sorpresa fue otra realmente. ¿Es el primer vacunatorio que probaste hoy? ¿Vas a estar probando? La primera dosis sería, pero al final no pudimos. ¿Ahora vas a ir a otro vacunatorio? Estoy averiguando si hay otro lugar porque yo vengo justamente ahí del centro de Asunción. ¿Qué situación te deja? O sea, llegas en el día que te corresponde con el número de cédula correspondiente, pero al final no alcanzas a una dosis. No, y con la gana por el suelo, ¿verdad? Con el ánimo que uno viene para inmunizarse y que no hay más, es una pena, ¿verdad? ¿No hay información siquiera para poder, digamos, estar al tanto de cómo va el movimiento en los vacunatorios? Y ni idea, pues, no sé cuándo lo que va a haber, a ver, a ver, a ver, ¿qué respuesta nos da el ministerio de... ¿Una otra? Matías. Gracias, Matías. Bueno, una de las personas que llevó hasta aquí, Denis, uno de los motociclistas, y este grupo, por ejemplo, vamos a mostrar también enseguida hacia donde se encuentran las personas que llegaron hasta aquí, ahora ya guardando el OVNIUS, muchos buscaron la dosis correspondiente, al final la sorpresa fue tal, no saben ni siquiera indicar dónde hay otro vacunatorio habilitado, por ejemplo, en Trinidad ya se estarían acabando las dosis, otros vacunatorios están en la misma situación. ¿Qué tal, amigo? ¿Estoy bien. ¿Llevaste para vacunarte? Sí, recién llegué, pero dijo que no había más vacuna. A ver, ¿estuviste buscando otros lugares? Acá no más vine, pero dijo que terminó la dosis, no sé si es cierto o mentira eso. ¿Pero te dijeron que ya hoy no van a tener...? No, para la otra semana, creo. ¿Tú que aguardar, entonces? ¿Qué sensación de dejar esto? Y para mí, o sea, el tema es que no me quiero vacunar luego, pero el tema es que te exige la vacuna, por ejemplo. Fernando. Gracias, Fernando. ¿Qué le va? Dale, bueno, ya sabemos entonces, Denis, el vacunatorio del CIM en este momento ya no cuenta con dosis disponibles, y en limpio, a ver, para cerrar un relato de una de las personas. Fue a San Lorenzo, de San Lorenzo pasó a Limpio, de Limpio pasó a Roque, aquí a este vacunatorio, y sin suerte, ya no están quedando vacunas en diferentes vacunatorios de la capital y del departamento central también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!